¡Apaga! 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 Lo que me faltaba ya por ver. Que se tomen a chirigota en las fiestas del Pilar los impresentables estos. Es que no me lo creo. ¡No me lo creo! ¿Qué será lo próximo? ¡Reírse del Papa! Hombre, no habrá alguien que les pare los pies a esta gente. ¿Y qué tendrá de malo que hayan nombrado a las fiestas del Pilar patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Qué tendrá de malo? Pues nada, ya te lo digo yo. No tienen nada de malo. Lo que pasa es que les hace gracia el término inmaterial y ¡hala! ¡Medio programa con la tontería! Con la tontería, medio programa. ¡Infantiles! Eso es lo que son. ¡Curos infantiles! ¡Infantiles! ¿Te vas a comer esto? En fin. No. ¿Has comprado ya las flores para la ofrenda? He comprado las flores para la ofrenda. ¡Claveles! ¡Claveles! ¡Pero tú eres tonto, Roque! ¿Pero tú no sabes que los claveles simbolizan la petición del matrimonio? ¿Es que le vas a pedir casarse a la Virgen? Roque, ¿no te vayas a meter cura? No. ¿Y por qué no? Tampoco lo veo tan mala idea. Tú de cura serías feliz, Roque. No creas que no lo he pensado yo alguna vez. Total, ¿para lo que vales en la cama? ¡No! ¿No qué? ¿Que no vales en la cama? Pues ya te lo estoy diciendo yo, que pareces tonto. ¡Hala! Te dejo aquí solico para que pienses un poco en si te metes cura o no. ¡Pero es que no me quiero meter! ¡Concierto! Si te metes cura, no te preocupes por tu patrimonio, que ya haría yo el sacrificio de guardártelo. Me voy a la cama a rezar por los seminaristas. ¡Que tenga que venir yo a descubrirte tu verdadera vocación! ¡Que tenga que venir yo, Roque! Adela, no soy malo en la cama. ¿Qué haces, Roque? ¿Hablas solo? ¿Sí? ¡No! ¡Nada, nada, nada!